La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de la Cielo de la Cielo de la Paz La Cielo de 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 la Ciel ¡Vega, vega! ¡Vega! ¡Vega! Vale, vale, vale! Tengo que irnos a la paz 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 ¡Qué bien! Gracias, gracias ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Vamos!